A 24 horas de la recaptura del peligroso sicario Alderley Spencer de la Cruz Terrones, alias Pícolo, perteneciente a la banda criminal La Gran Familia, Teresa Roque de la Cruz, propietaria de la vivienda donde permaneció por espacio de dos días, dejó desconocer sus andanzas y mucho menos que era intensamente buscado por la policía a nivel nacional. Por el contrario, aseguró que su visita en el centro poblado El Salitral, en Motupe, obedecía a una riña que había tenido con su esposa. Doña Teresa comentó además que las noticias la tomaron por sorpresa y confirmó que la policía no empleó la fuerza ni realizó persecución alguna para capturar a su sobrino, pues este fue detenido en circunstancias cuando se dirigía a los servicios higiénicos, ubicado a algunos metros de la vivienda donde permanecía escondido. Mi hija me dijo, mamá, ya lo llevaron al gorro, ¿para qué? No sé, que un chico, un chico han tirado balazos. No sé cómo dijo, han saltado al banco, dijo los señores, no sé qué sería eso, pues. A él lo casan cuando se estaba yendo al baño, me dicen. Sí, pues, así me ha ido al baño. ¿Y él estaba sin zapatos? Sin zapatos, sin nada. Se ha ido con su pantalosito, su pantalosito. ¿Y la policía qué le dijo a usted? Me dijo que un salto, que me dio un salto, un chiclayo, que del banco, que ahorita dijo. ¿Y se lo llevaron? Se lo llevaron. Adderley de la Cruz está en los calabozos de la carceleta del Poder Judicial, a la espera de la determinación del juez del segundo juzgado nacional penal, para que disponga su traslado a un establecimiento de máxima seguridad y responda luego sobre su posible participación en el asesinato de la secretaria judicial, Doris Ruiz, del secretario del Sindicato Regional de Construcción Civil, Richard Andazo, alias Sarri, y las muertes del taxista apodado Cholomóvil y el delincuente apodado El Zap. El expediente judicial de De la Cruz Terrones es extenso y deberá afrontar un proceso judicial por los delitos de homicidio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en su modalidad agravada.